El Fondo Monetario Internacional, primer centro, primera organización económica mundial, 1.200 economistas de primer nivel, estuvo diciendo hasta el tercer trimestre de 2008 que la situación estaba contenida y que vivíamos una etapa de crecimiento mundial sin parangón y de desarrollo financiero positivo. En fin, espero que algunos reflexionen. Sobre lo que supone este informe, que, insisto, creo que se ha desenfocado cuando ha dicho que se critica a rato. No es verdad. No es ese el leitmotiv del informe, en mi opinión. Rato estuvo en una etapa, que coincide, es verdad, pero hay algo mucho más profundo. Se cuestionan postulados ideológicos dentro del ámbito económico que no funcionaron. Y, por ejemplo, desde el punto de vista, en fin, para los economistas tiene que ser apasionante ver cómo la teoría dominante de que las cuestiones financieras no tienen un impacto tan directo y tan fuerte en la realidad macroeconómica, que se había mantenido esa postura durante mucho tiempo, pues era completamente un análisis fallido. Está todo en el informe.